Estamos de regreso y continuamos con la información. Una cámara de seguridad captó un atentado armado con saldo mortal durante el fin de semana. El video es sangriento e impactante y se recomienda discreción en casa. Esta balacera ocurrió pasada las 18 horas del viernes último, en una jornada marcada por la ola de violencia donde se registraron por lo menos 10 atentados armados en la capital y municipios aledaños. En este caso en particular, las víctimas se encontraban frente a una tienda en la 17 avenida y cuarta calle de la zona 14 cuando fueron acribilladas a tiros. En el lugar, falleció Manuel Antonio Hernández, de 41 años, identificado por bomberos municipales que atendieron la emergencia. Los socorristas trasladaron en estado delicado a Cristian David Sonjo Zajay, de 28 años, y a Félix Yoc Calán, de 35. Ambos llevaban varias heridas en el pecho y tórax, por lo que fue necesario ingresarlos a la emergencia del Hospital Roosevelt. Uno de ellos murió minutos después de su llegada al centro asistencial. El caso está dando de qué hablar en esta jornada, luego que se difundiera en redes sociales un video que muestra el momento en que estas personas fueron atacadas a tiros. Una cámara de seguridad instalada en el sector muestra a las víctimas sentadas y platicando frente a la tienda. Segundos después, aparecen en escena dos hombres vestidos con un suéter blanco, uno de ellos con gorra, que llegan corriendo hasta donde se encuentran sus objetivos, sacan sus armas y a sangre fría disparan contra ellas. El tiroteo ocurrió en un lapso de 10 segundos. Dos de las víctimas salen corriendo del lugar, pero ya heridos, mientras que la otra queda tirada en el suelo y los sicarios huyen a toda prisa. Imágenes muy fuertes.